y bueno esto es cosas que no lo para canal estamos en free file bueno otra nueva vídeo y todo el mundo sabe no sé ni por qué he dicho con esa voz me refiero pero bueno voy a caer en pic el lugar de las muertes donde tú llegas y si o si vas a morir porque todo el mundo sabe que en pic nadie sobrevive al 100% yo lo sé tú lo sabes todos lo sabemos que si salgo vivo salgo vivo pero si no me vas a joder que me vengo a pic y no viene nadie ya pues quién dijo que todo el mundo moría quién dijo dime quién dijo que yo sigo vivo yo aquí me veo vivo me veo con fortaleza a ver dónde está el que va a morir sé que el escopeta es mejor que esta porquería pero lo repito tengo que matar con ametralladora dónde estaba primo hola te vi hola ya te vi a ver me vengo para acá míralo 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 este cómo lo hago se están lanzando pepasos pero no sé exactamente por dónde míralo ese no sabe que estoy aquí ese no sabe ni tiene que saber ni tiene que saber y ese ya tampoco bueno amigo te acabas de llevar la magistral asesinato si el magistral asesinato hecho por por mi persona ok se lo ha llevado con patatas dónde primo no me jodas que tengo uno arriba aquí yo sí sé dónde está él y no sabe dónde estoy yo no sé qué irás a hacer si vas a salir no vas a salir pero ya no me encuentro ya no me encuentro no 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 lo veo o sea no lo veo tiene que estar ahí arriba igualmente solo tengo una par de glute bueno pues nada me meto aquí en esta casita a ver si viene algún día y listo y listo yo creo que me voy ahí lo dejo que sea feliz la verdad ahí te dejo hermano que seas muy feliz y nos vamos de aquí y nos vamos de aquí una m60 no sé si me va a servir más o menos pero bueno yo me la llevo yo creo que la m60 me va a ayudar pero si ya estaba detrás del cartón ese joder y es el mismo que vimos del antes es que no me lo creo como tienen tanto tino pues bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado la verdad suscribiros a la canal si no están compartirlo con todos sus amigos nos vemos en la próxima si se estoy manco no he jugado cuanto tiempo adiós y ¡Suscríbete al canal!